Nicole Neumann y Fabián Cubero han pasado varios años desde su separación, pero su escandalosa ruptura sigue siendo tema de conversación. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y han formado nuevas parejas, continúan hablando sobre su matrimonio y separación. Recientemente, en una entrevista para la revista Caras, Nicole, quien está embarazada de su nuevo esposo, compartió detalles sobre su relación con el futbolista. La relación entre Cubero y Mika Biciconte, que comenzó en 2017, desató una guerra abierta con Neumann que persiste hasta el día de hoy. Héctor Mouyeri le preguntó a Nicole si lo que más le molestó fue ver a su ex pareja convertirse en su mayor enemigo y si alguna vez había considerado esa posibilidad. Nicole respondió con total honestidad, reconociendo que fue sorprendente ver cómo la persona que una vez fue su compañero y con quien soñó construir un futuro se convirtió en su peor enemigo. Explicó que esto no se debía a cómo era él en ese momento, sino a cómo la frustración y el desengaño pueden transformar a las personas. En ese momento era mi mejor amigo, yo nunca hubiera esperado otra cosa, no pudo soltar, afirmó Nicole. Sin embargo, destacó que cuando uno está feliz con su nueva vida, no pasa el tiempo observando lo que hace el otro, sino que lo deja vivir en paz y continúa con su vida con normalidad. En conclusión, la entrevista revela la complejidad de las relaciones humanas y cómo los cambios en las circunstancias pueden transformar la dinámica entre las personas. Aunque Nicole expresa sorpresa y decepción por el cambio en la actitud de su ex pareja, también muestra una actitud de aceptación y desapego, enfocándose en su propia felicidad y bienestar. Sí, 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 sí. Me ha pasado mucho que me, no sé, conozco a alguien, me presentan a alguien y yo es como que hay algo que no. ¿Puede ser que, por ejemplo, la misma persona que vos amaste y con quien soñaste un proyecto de vida luego se transforme en tu peor enemigo? Y sí, evidentemente sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento, ¿no? Sino que tiene que ver cómo transforma a cada uno por ahí la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba. Y sí, pero me ha sorprendido como, ¿de qué manera puede transformar a alguien? Pensaste, muchas mujeres dicen, no puedo creer, pero estoy durmiendo con mi enemigo, dormí con mi enemigo. No, porque en ese momento era mi mejor amigo. Yo nunca hubiera esperado otra cosa. ¿Crees que no pudo soltar? Evidentemente, ¿no? Digo, cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo, no estás mirando a otro ni queriendo joderle la vida a otro.